En este tutorial vamos a ver cómo hacer plantillas para imprimir fotografías Muchas veces nos hemos encontrado en la situación de que necesitamos fotografías impresas Ya sea para el pasaporte o para algún tipo de credencial En esta ocasión te voy a mostrar cómo configurar un archivo en Photoshop Con las medidas exactas para poder imprimir estas fotografías En la actualidad casi cualquier teléfono de gama media o alta tienen excelentes cámaras Y nosotros desde nuestra casa podemos tomarnos este tipo de fotografías Para hacer esto te recomiendo que coloques tu teléfono en algún tripié Dependiendo del teléfono que tengas siempre configura la cámara para que tome las fotografías con la mayor resolución posible También te recomiendo que te pongas frente a una fuente de luz que te dé directamente a la cara Si puedes hacerlo en el exterior bajo el rayo del sol va a ser mucho mejor Y por último trata de tomarte estas fotografías en un fondo claro Y si requieres aparecer de una manera muy elegante o con algún tipo de vestimenta especial en la fotografía Pero no lo tienes no te preocupes ya que también te voy a mostrar cómo cambiarte de ropa de una manera bastante sencilla Y una vez que ya tomamos las fotografías con nuestro teléfono celular Las traemos a la computadora y las vamos a abrir en Photoshop Esta es la primera con la que voy a trabajar como se pueden dar cuenta Pues es una fotografía con buena calidad, con buena resolución Pero no con la mejor iluminación ya que la hicimos en interiores Voy a seleccionar la capa de la fotografía Presiono a la combinación de teclas CTRL más J Esto solamente lo hago para aplicarlo a una capa y después comparar Y se den cuenta como cambia notoriamente la imagen Selecciono la capa que acabo de duplicar, la oculto Y ahora selecciono la capa original que es con la que voy a trabajar Me voy al menú imagen, ajustes Y la primera herramienta con la que vamos a trabajar es con brillo y contraste Vemos que nuestra fotografía está un tanto oscura Obviamente le voy a aumentar un poco el brillo Vean como solamente con esta herramienta la fotografía comienza a cambiar Y se va mejorando Y también voy a aplicar un poco más de contraste Creo que con estos parámetros para mi fotografía está bien Obviamente dependiendo de la iluminación de la suya Los parámetros van a variar Le doy clic al botón OK Con la misma capa seleccionada nuevamente me voy al menú imagen, ajustes Y ahora voy a seleccionar niveles Aquí voy a mover un poco más los parámetros solamente para modificar los canales de color Vean como aquí estoy resaltando un poco más los colores Y creo que estos parámetros son adecuados para esta fotografía Nuevamente le doy clic al botón OK En general ya tenemos una fotografía bastante mejorada que la original Voy a mostrar la imagen original Y vean el cambio que realmente es muy notorio Y obviamente ya nos da un poco más la impresión De que es una fotografía tomada en un estudio profesional Muchas veces estas fotografías requieren de ciertos aspectos Que son muy específicos Esto va a depender para qué la queremos Por ejemplo para algún pasaporte Para alguna credencial escolar O también para una entrevista de trabajo En este caso Ricardo no tiene la ropa adecuada Si quiere esta fotografía para una entrevista de trabajo Podemos cambiar la ropa rápidamente Esto lo voy a hacer utilizando estas imágenes que tenemos aquí Por ejemplo aquí tenemos tres cambios de ropa diferentes Esto va a depender de lo que necesitemos Aquí tenemos un traje con camisa y corbata Aquí solamente camisa y corbata Y podemos ver que también tenemos un suéter Vamos a seleccionar la más formal Vuelvo a la foto de Ricardo Y voy a arrastrar este elemento a mi fotografía original Presiono la combinación de teclas CTRL más T Para abrir las propiedades de transformación libre Y lo único que voy a hacer Ajustándome al tamaño de sus hombros Voy a acoplar esta imagen del saco con la corbata Al cuerpo de Ricardo Hago clic en aplicar Y vean como fácilmente con unos cuantos clics Ya hicimos un cambio de ropa completo Y obviamente la fotografía ya me da una impresión Completamente diferente a la original Pero ustedes se preguntarán ¿Cómo consigo este tipo de imágenes? Por ejemplo este saco Simple y sencillamente fui a Google En el buscador coloqué Traje con corbata para Photoshop PNG Y estos son algunos de los resultados que me arrojó De esta manera ustedes pueden conseguir Prácticamente cualquier tipo de prenda de vestir Ya que tenemos nuestra fotografía perfectamente retocada Voy a seleccionar las dos capas Doy clic derecho Y voy a seleccionar combinar capas Para que se cree una sola Le doy clic a la herramienta de marco rectangular Y voy a hacer la selección de la fotografía Presiono la combinación de teclas Control C para copiar Y ahora Control V para pegar Y ya tenemos en una capa independiente La fotografía de Ricardo Y ahora es momento de crear el archivo de impresión Para estas fotografías Me voy al menú archivo Nuevo Y me va a mostrar la ventana de configuración Para un nuevo proyecto En las medidas vamos a colocar 1800 píxeles de ancho Por 1200 píxeles de alto En resolución colocamos 300 píxeles por pulgada Y muy importante el modo de color Regularmente tenemos color RGB Este perfil de color es para mostrarlo A través de un monitor Pero vamos a seleccionar color CMYK Este perfil de color es el adecuado Al momento de imprimir prácticamente cualquier cosa Entonces vamos a seleccionar color CMYK Le damos clic en crear Vamos a irnos al menú vista Mostrar y selecciono cuadrícula Vamos a configurar rápidamente esta cuadrícula Nos vamos al menú edición Preferencias Y selecciono guías cuadros y sectores Me abre esta ventana Y nos vamos a enfocar en el que dice cuadrícula Vamos a colocar los siguientes valores En línea de cuadrícula 18.5 píxeles En subdivisiones 1 Y aquí vamos a seleccionar un color Más o menos claro Para las líneas de la cuadrícula Aplico los cambios Y ya tenemos la cuadrícula con la que vamos a trabajar Vamos a mostrar las reglas Aquí ya las tengo yo Pero si a ustedes no les aparece Las pueden mostrar en vista Y seleccionan reglas Ok Aquí ya tenemos las reglas Nos vamos a situar sobre la regla Que está de forma vertical Doy clic y arrastro la línea guía Voy a contar 6 espacios De lado izquierdo a lado derecho Ya lo tenemos de esta manera De la misma forma Me voy a la regla que está en la parte superior Doy clic Arrastro Cuento 3 espacios Y suelto Arrastro una nueva guía Y ahora la coloco En la parte inferior Digamos que estas líneas Que acabamos de colocar Serán las que nos van a delimitar La sangría Para que la impresión Salga perfectamente bien Ahora voy a seleccionar Cualquier color Este morado me gusta Le doy clic en ok Y le voy a dar clic A la herramienta rectángulo La selecciono Nuevamente le doy doble clic Sobre mi plantilla de trabajo Y me muestra esta ventana Que es en la que voy a configurar El tamaño De un nuevo rectángulo En anchura Vamos a colocar 2.5 centímetros Y en altura 3 centímetros Estos valores Son los estándar De la medida De una fotografía Tamaño infantil Le doy clic en ok Y vean como inmediatamente Ya se creó Este rectángulo Que es el que me está indicando El tamaño De mi fotografía Voy a arrastrarlo A la esquina Superior izquierda Vean que aquí tenemos La capa del rectángulo Doy clic derecho Y selecciono Convertir en objeto inteligente Vamos a duplicar Este rectángulo Presionamos La combinación De teclas Control más J Para duplicar Arrastramos El nuevo rectángulo Y lo colocamos A un costado Nuevamente Control J Para duplicar Y así comienzo A llenar Mi documento De las fotografías Que voy a requerir Voy a seleccionar El rectángulo principal Que es el que tengo Hasta abajo Y lo voy a renombrar Con el nombre Fotografía original Ahora voy a ocultar Todas las líneas Que tenemos aquí La cuadrícula Y las líneas guía Presionando la combinación De teclas Control H Desaparece Absolutamente todo Y vamos a colocar La fotografía En cada una De estas casillas Voy a seleccionar La capa Que se llama Fotografía original Y vamos a darle Doble clic A este iconito Que está en la esquina De la capa Vean como Al darle doble clic Me abre Otro documento Pero solamente Con el tamaño De la fotografía Lo que voy a hacer ahora Es irme a la fotografía Que retoqué La que quiero imprimir Selecciono la capa Que es esta que tenemos aquí Y la arrastro A la composición De la fotografía Original Vean como la fotografía Es mucho más grande Que el tamaño De impresión Original Esto se debe A la resolución En que el teléfono Toma la fotografía Seleccionamos La capa de la foto Presionamos La combinación De teclas Control más T Para abrir Las propiedades De transformación libre Y comenzamos A ajustar La fotografía Justo Al tamaño Del documento Que queremos Imprimir Ustedes seguramente Piensan que tenemos Que hacer este proceso Con cada uno De los recuadros Pero no es así En este mismo archivo Que abrimos Que contiene la fotografía Simple y sencillamente Lo vamos a cerrar Nos va a preguntar Que si queremos Guardar cambios En el documento Le vamos a indicar Que sí Y vean Lo que sucede Automáticamente La fotografía Se coloca En cada uno De los recuadros Porque si recuerdan Cada uno De estos espacios Es una capa Duplicada De la original A la que llamé Fotografía original Y como es Un objeto Inteligente Todos los cambios Que sufra Esta capa Se van a aplicar En todas Las demás Ahora sí Ya tenemos El archivo Que está listo Para imprimir Lo podemos llevar A cualquier sitio De impresión O nosotros mismos Podemos comprar Hojas De papel fotográfico E imprimirlas Con la impresora Que tenemos En casa Y ahora que ya sabes Cómo crear Este tipo De plantillas Y cómo hacer Este cambio De ropa Te recomiendo Que lo pongas En práctica Y le saques El mayor provecho Y te recuerdo Que en la descripción Del video Hay una liga En donde puedes Descargar Estos archivos Editables Son con diferentes Medidas Obviamente Las más requeridas Y solo es cuestión De modificar O sustituir La foto En la capa Inteligente Si tienes alguna duda Escríbeme en Twitter En arroba Guión bajo Keyframe Mi nombre es Luis Alberto Y nos vemos El próximo sábado Con un nuevo tutorial El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado